El Chimbón de Los Ángeles, California Roger Yester El Chimbón de Los Ángeles 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 y 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 ¡Vamos! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Esta cumbia se ha vuelto a la gente y cumbia colombiana Esta cumbia se ha vuelto a la gente y cumbia colombiana La rosita pa' bailar, la rosita pa' cosas La rosita pa' bailar, la rosita pa' bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Mirando, amor, es un pionero A con paz de este marquillo que dice así Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Viene ese de los clientes Viene ese aniversario A cada uno, con sus odios El razón es bueno para los otros marcos Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Dímelo, Carlita López, y no me va a dar Vuelvo Vos sabores, no me va a dar Échale, Carlita López Así se va a ir a la actividad Vamos al baño Vamos a ver Vuelve Vuelve Vuelve, Vuelve Dímelo, Carlita López Felicidad Dice por las manos Un beso por el suelo Un beso para mi madre La vida en mi corazón Y nos enviamos a San Diego Que nos verá En la rica de Callejones Vamos a ir a mejilar Con hermos Con hermos Y cegos Están Con los brazos Miren 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 Saludos especiales para la famosa La chiquilla Traviecita Organización Indomables Por siempre 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 Piesan Con los b Cumbia, cumbia, y más cumbia, los ángeles es que hay en voz. Suave. Hip. Yo quiero bailar, yo quiero mozar. Y su muce, yo quiero mozar. Yo quiero lo suave. Yo quiero bailar, yo quiero mozar. Yo quiero bailar le callos, yo quiero bailarle los ángeles. Él ahora hay una causa tradicional, que yo quiero bailar no es un. Un acá como es un hineal. El 4. La Arbeit no es para cada persona y para el sujeto. Yo quiero él. ¡Felicidades! 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 suscríbete al canal de roger y esther